La peor asamblea que hemos tenido en muchos años, porque no hay debate, porque la mayoría simplemente llega a apretar botones, responden a lo que el presidente dice, ni siquiera leen y ellos mismos además reconocen que hacen lo que les dicen, entonces es terrible, ya no digamos frases y cosas que dicen que son absurdas. ¿Cuál considera que es el futuro de los partidos tradicionales, entre ellos ARENA y el FMLN? Prácticamente están excluidos de la voluntad ciudadana y tarde están dispuestos a cambiar, dispuestos a cambiar, había que ver qué cambios van a hacer, pero para mí eso es muy tarde, debieron hacerlo como se les dijo y se les aconsejó directamente, errores cometidos por el mal manejo de la cosa pública y no a cambiar, sino que seguir en la misma situación. Por un lado, ARENA no hizo lo que debió hacer en cuanto a avanzar en la parte económica de los Acuerdos de Paz y el FMLN decepcionó porque no hizo los cambios que debió hacer, al contrario, se acomodó también. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Gerardo González que dice que los capturados son presos políticos? No hay duda que son presos políticos. Acusar a saber de qué a intelectuales, a investigadores como la doctora Handel, me parece que es evidente que es una cosa de reos políticos porque hasta ahora la actitud incluso de ellos, me han dicho del gobierno, de tenerlos en condiciones sin visitas, sin medicinas, me parece que es evidente, se parece mucho a lo que se hace en Nicaragua el gobierno de Ortega y de la señora. ¿Usted considera que con este régimen de sección se les están violentando los derechos a la ciudadanía salvagraña? Claro que sí, es evidente, principalmente a la prensa y las amenazas permanentes a la gente en los lugares de vivienda y toda esta acción que es evidente que es clasista, por decirlo de alguna manera, porque si tú vives en una comunidad, la policía incluso le dice ¿para qué vivís aquí? Imagínese. Por consiguiente, eso afecta a varios de los derechos que no están incluidos, pero que la policía, el éxito, todos los echa a perder porque aplica cosas que no están consideradas en la ley porque la constitución sigue manteniendo esos derechos. Ahí está un gran especialista del tema que dice, mire, si alguien me ofreciera en 25 los Bitcoin no los compraría, si me ofrecieran todos en 25, no los compraría, porque no tiene sentido esa inversión. Si eso lo dice un especialista, me parece que no deberíamos de seguir preguntando. Es evidente que no es para un gobierno, para un gobierno poner en eso, en esas esperanzas fallidas, el futuro económico del país, porque al final el presidente quería o quiere comprar 500 millones más y para eso los Bitcoin, él compra como que si fuera dinero de él, perdónenme, es dinero de todos los ciudadanos y son los fondos del Estado, él no pone un peso. El riesgo entonces de perder dinero no está inventado, es evidente todos los días. O sea, insisto, amaneció a 38 ahora, él esperaba que estuviera en 100 en enero y sigue la posibilidad de bajar, o él lo dice, mire, puede ser que llegue a 25. Entonces, para usted, esa inversión sería totalmente... No tiene sentido en este momento. Y él, no veo la posibilidad que emita esos 2.000 millones de dólares que necesita en los títulos esos, Volcán, porque no hay quien lo respalde. El gobierno no lo quiere hacer porque se endeudaría muchísimo más. La geo no tiene la capacidad financiera para respaldar eso. E insisto, eso se basa en la actualidad, en la tal ciudad Bitcoin, pero ahí necesita energía. Pero esa energía, dice, la vamos a sacar del volcán, como que si fuera de enchuflar y vas a tener energía. Perdónenme, eso implica toda una investigación previa para ver si ahí hay capacidad en ese ambiente geológico para tener eso. Eso implica por lo menos 5 o 6 años después que inicia un pozo de observación. Insisto, no hay ni siquiera un pozo de eso. ¿Cómo va a tener esa energía para darle a la ciudad? A esa ciudad que se quiere inventar y que implicaría las grandes empresas que producen esos materiales, esas plantas que andan por el montón de computadoras que necesitan, esas minas necesitan un montón de energía. En este momento no tenemos capacidad para brindar esa energía. El tema de prensión es sumamente complejo. Debe estar basado en toda una investigación actual. Real, a estas señores no les interesa, no les gusta poner a técnicos a resolver esas cosas. Pero no solo eso. Es necesario que eso sea discutido a nivel público. No solamente por algunos sindicatos, como encerrados sindicatos que son amigos del ministro. No, se trata de toda la clase trabajadora, pero además el resto de los ciudadanos. ¿Qué pasa con aquellos que son trabajadores no formales? Si la formalidad solo está en el 20 o 25 por ciento, el 75 por ciento no tiene ningún acceso a pensión. ¿Cómo van a enfrentar eso? ¿Cómo van a enfrentar la deuda que se tiene con el sistema de pensión? ¿La gente cree que el dinero lo tiene las AFP? No señor, si el 80 por ciento lo debe el gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a pagar o no lo va a pagar? Pero además los intereses que se pagan por su dinero, pues el ahorrante apenas es el 3 por ciento. Sí, pero el gobierno ahorita si quiere salir a conseguir dinero, va a tener que pagar 20 por ciento de interés en vista del riesgo país que estamos casi como en Venezuela. El riesgo país de nuestros bonos es mayor, imagina usted casi que el de Ucrania, o sea, que está en plena guerra. En una situación como esa, el gobierno tendría que poner también dinero, más del que pone dinero para sostener pensiones que la gente las quiere del 80 por ciento del salario, cosa que, perdónenme, es imposible financieramente. Por eso nos lo han presentado y seguirán allí, pero si lo presentan tiene que ir a estudio y a debate. ¿Usted cómo visualiza el país en unos 10 años? Es terrible la visión, honestamente. Así como está ahora el panorama es no gris, es negro. Endeudados, con un sistema financiero colapsado, con una economía sin mayor crecimiento que el normal de 2,5, 3 por ciento, sin inversión sustancial en educación, que es clave para poder competir como país, y con una situación de militarismo y de abusos de la policía, pues hombre, el panorama no se ve claro. Yo siento que es como que regresáramos a los años 60. Esto que vemos del abuso del control de la ciudadanía no es de ahora, es una película que ya vimos, que ya vivimos en los 60, que produjo un conflicto armado de 12 años, y bueno, pareciera que no sirvió de nada todo ese esfuerzo, porque estamos otra vez exactamente. Eso trae consecuencias. Entonces, yo veo un panorama, insisto, negro, oscuro, de dónde va a estar el país. Por eso, la gente se sigue yendo. Según el gobierno, vemos un paraíso, pero los ciudadanos se siguen yendo, fuera el país. Y si a mí me preguntan si me quisiera ir, yo diría, pues, bien, que sí.